Bueno, el proyecto es un proyecto sociocultural que busca la conservación de la cultura vallenata y afrocolombiana El vallenato significa para nosotros identidad si sentimiento es lo que te representa ante el mundo como guajiro y nos identifica eso es lo que significa para nosotros el vallenato identidad Es importante porque garantizamos que la historia continúe que este legado siga y que las costumbres del vallenato las costumbres del caribe permanezcan Y hemos visto que donde suena un acordeón la gente se une Entonces, ¿qué creemos? Que así como unimos a las personas también eso se transmita a las siguientes generaciones para garantizar la permanencia de la cultura vallenata en nuestras comunidades Y siento gran satisfacción porque es algo muy bonito lo que está pasando el hecho de que nos unamos de que volvamos a estar tranquilos volvamos a estar en paz volvamos a disfrutar transmitirle eso a los niños Como ciudadana colombiana estoy cumpliendo mi deber El deber ese que yo acepté cuando le dije sí a la paz Y les agradezco a ustedes ¿verdad? Por esta contribución que nos están dando a nosotros Yo no me he quedado con esa enseñanza Yo la voy transmitiendo Yo hoy es que no cargo mi plaquita de Activing City Liderativa aparte de que como persona y como líder social me han dado una herramienta para yo poder contribuir al desarrollo no solamente en la elaboración o en construir un proyecto Me siento alegre porque estoy dando de mí a la construcción de paz Me siento orgulloso porque estoy dando de lo que sé de mi labor como líder social a aportarle al postconflicto con este proyecto ¿Y quién es mejor que los niños que son el semillero que son el futuro de estas generaciones para llevar esa historia? Escúchese en la radio que después de tantos años Colombia vive en paz que mañana temprano Escúchese en la radio que después de tantos años Colombia vive en paz sin miedo sin temor a morir sin miedo tú puedes caminar los pueblos sin temor a sentir ¡Gracias, chau! ¡Gracias! 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 Gracias.